...alcanzan desde el Caribe a la zona norte, en donde temprano ocurren algunas precipitaciones. El viento moderado además estará cargando más nubosidad y más posibilidades de lluvia justo en esta parte del país hacia el Pacífico. Esperamos que también haya estas mismas posibilidades, pero vienen después a partir de la tarde. En el Pacífico Norte, Liberia llega a los 32 grados para ir por la tarde, Puntarenas alcanza los 31 con cielo mayormente nublado y no se descartan algunas lluvias, lo mismo que hacia el Caribe. Ahí en Limón, también con cielo mayormente nublado y la temperatura suma 30 en la máxima. En el Valle Central, aquí en San José, la temperatura va a ir en incremento para hoy por la tarde. Llegamos a los 25 grados y a partir de entonces, de ese periodo de la jornada, no descartamos que haya más nubosidad y mayores posibilidades de lluvia. Así que, así cerramos esta noche de lunes con 21 la temperatura y las posibilidades de lluvia van a ser prácticamente muy similares, entre un 60 a un 70 por ciento, que se va a repetir gran parte de la primera semana de agosto, con temperaturas similares de 24 a 25 grados, mayormente nublado de martes y hasta el próximo sábado. Esta primera semana de agosto es también importante porque continúan las lluvias. Para el país, ya revisamos las condiciones generales en territorio nacional y caemos en lo local, recordando que las posibilidades de lluvia se extienden para los primeros días de agosto. Nos vamos ahora a viajar por Centroamérica para conocer que el panorama es muy similar. Recuerden que estamos en la circulación o en el desarrollo de esta etapa de precipitaciones y la presencia o la circulación de ondas tropicales. Por eso, se prevé un día mayormente nublado en Panamá, la temperatura sí sube, llegan nada más a los 28 grados y los eventos de lluvia ocasionales también llegan para esta tarde en San Salvador y la temperatura estaría marcando 30 en la máxima para Managua, 36 grados cálido, pero también con lluvias. En cambio, para México, las lluvias continúan de forma general para el país. En el caso de la capital, con cielo mayormente nublado y la tendencia es que también haya algunas lluvias en próximas horas. Es el recorrido del pronóstico del tiempo. Buenos días.